Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a colocar, procuren que sea hondito, miren más o menos cuánto de hondo tiene. Echamos aceite en el fondo de la lata. Ya. Y con la brochita hacemos llegar a todos los lados, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a colocar los papines. Son de papitas chiquititas. Si no tienen chiquitas, pues las grandes las dividen en cuatro, en seis, pero de todas maneras que sean así pequeñas. Esto es una camita para que vaya el pavito encima. ¿Bien? Ahí está. Bien. Ahora vamos a poner las anablas. Para las vainitas. El apio. Ahora la cebolla. ¿Ven? Por eso tiene que ser hondita la fuente, para que entre todo. Ahora vamos a ponerle sal. Bien. 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 Vamos a poner pimienta. Vamos a poner un poquito de páprica. Un poquito de tomillo. ¿Ya? Y ahora cogemos las manos, o dos cucharas, lo que ustedes quieran, y revolvemos. Vamos a hacer un poquito de perejil también. Ya. Ahora cogemos las manitos, que sea la mejor herramienta que tenemos. Y revolvemos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos todo así. Una última vueltita. Acá, porque no puedo poner el color. A ver, vamos a ver. Ya. Mientras tanto ya van a ir para calentar en el horno, porque esto es solamente tener todo listo, y acomodar en la fuente, y meter el rojo. ¿Ya? Listo. Ya tenemos todas las verduras. Bien. Ahora vamos a trabajar con el pavo. En este caso es en presas, porque para mí se me hace más práctico trabajarlo así. A veces uno hace un pavo entero y luego se aburra de comer pavo, el segundo día ya no quiere, el tercer día menos. Entonces, así podemos utilizar por partes. ¿Ya? Las pechugas podemos hacerlas de estrogono, podemos hacerlas en presas. Bueno, la forma que ustedes deseen. Ahora vamos a sazonar esto. Aquí empezamos poniéndole ajito. Ya. Ahora vamos a ponerle sal. Ahora, un poco de pimienta. Al gusto de ustedes. Si no les gusta mucho, pues le ponen poquito. Si les gusta más, le ponen un poco más. Vamos a poner un poco de páprica. Vamos a poner tomillo. Un poco de perejil. Y ahora le vamos a echar la mitad de la miel. ¿Ya? Entonces ahora otra vez a revolver. Ya les he dicho, pueden hacerlo con la mano. O pueden hacerlo con dos cucharas. Vamos a hacer que todo el pavo se impregne del ron con miel. Ya. Una vez hemos logrado que se impregne todo en el pavo, entonces rodamos a un ladito y cogemos la fuente de las verduras. En la fuente de las verduras también vamos a echarle el ajito. Para que también tenga sabor. Ya. Ya. Le damos una vueltita más. Y miren qué bonito está quedando. Y está quedando muy, muy rico. Ya. Ahora vamos acomodando las presitas. ¿Ya? Una vez que hemos acomodado bien, ahora este juguito vamos a echarle el resto del ron con miel. Lo enjuagamos aquí. Y se lo echamos encima del pollo, del pavo y las papitas y las verduras, pues, ¿no? Antes de envolverlo con film, con aluminio. Ya. Esto es ron con miel. Ya. No se preocupe por los míos porque igual se me va a poner el alcohol y no va a quedar como alcohol. Ya. Ponemos un poquito más de perejil por encima y reservamos un poquito para cuando ya esté fuera. Bien. Muchas gracias, amiga Judy. Sin ti no hubiese sido posible por tu ron con miel. No se preocupe que ya te guardo tu pedazo. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a poner el papel aluminio tapando la fuente. Que él brille para abajo. Ya. Ahora lo vamos a llevar al horno. Bien. Ahora lo colocamos al horno por una hora. Calor arriba y abajo a 180 grados. Regresamos. Ya. Pasó la hora y ahora vamos a verificar. Por favor saquen esto con cuidado para no quemarse. El aluminio tiene harto vapor concentrado. Entonces sacamos. Y ahora vamos a revisar con una cuestión que tenga punta. Ya. Todavía. Y vamos a dejarlo 20 minutos más para que tome color. Destapado ya. Bien. Así nos quedó. Ahí está el pamito bien cocido con su camita de verduras. Y lo pueden acompañar con un arrocito blanco. En este caso es arroz blanco con alga nori y ajonjolí. Puede ser también con arroz con aceitunas o arroz jara o el de su predilección. Que este año nuevo que está por iniciar sea proveedor de paz y prosperidad para sus hogares. Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que les guste. Que lo repliquen en casa. Y ahora pueden seguirme en Instagram. Les dejo el link en la cajita de descripción. Muy bien amigos. Eso es todo. Buen provecho. Comparte este video con todos. Si les gustó este video. Denme un like. Y no se olviden de suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias.